Ni que decir, tiene que la gimnasia es uno de los deportes de mayor arraigo en la región de Murcia, gimnasia rítmica, pero en estética somos potencia mundial, ya no solo en Cartagena, sino en la región de Murcia. Y hoy contamos con una de las técnicas que tiene Gipnos 85, Ana Sarabia, a la que saludamos. Ana, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena. Felicidades. Buenas tardes, porque en ese campeonato de España, oro, plata, bronce, y porque no hay más metales. Y porque no hay más, sí, ojalá. Cuéntanos cómo funciona todo. Pues nada, la verdad que ha sido un fin de semana repleto de éxitos. Estamos muy orgullosas, muy contentas de todas las niñas, puesto que ya no solo hacen gimnasia estética, la mayoría también practican rítmica. Y pues al final todo trabajo tiene su recompensa y este fin de semana lo hemos conseguido. Lo hemos tenido que pelear, pero se ha conseguido. Recordemos que hay diferencias entre la gimnasia rítmica y la estética. Nada tiene que ver. No. Y los entrenamientos son muy diferentes. Sí, distintos. A la vez se complementan una y la otra, porque la estética sirve de base para la rítmica corporal. Y a la vez, digamos que los mejores conjuntos de estética son las niñas que también practican rítmica. Entonces como que se complementan una a la otra. ¿Cuál es el día a día de nuestras gimnastas? Pues el día a día es que casi todas, bueno, están en edad de ir al colegio, al instituto, algunas... ¿Qué edades son? Pues es que abarcamos todas las edades. ¿Todas las edades? Sí, estamos desde los siete años que tenemos algunas hasta ya mayores de edad. Incluso uno de nuestros gimnastas, que está en el equipo senior, mixto, tiene incluso 30 años. O sea, es que abarcamos todas las edades. Y el día a día, pues las niñas al final, pues por la mañana tienen colegio, instituto, universidad. Y por las tardes, pues normalmente entrenan de cinco a ocho, todas las tardes. En el pabellón Príncipe de Asturias. En el pabellón Príncipe de Asturias. Que además es el sitio institucional de hace muchos años. De hace muchísimos años. Estamos hablando de 1985, que es la fundación. Exacto, exacto. Con todas las primeras que estuvieron ahí. Y que a partir de ahí es un elenco de formadoras. Sí. Y siempre me dicen que, no es curioso, sino que es una auténtica realidad, las gimnastas que terminan el proceso competitivo pasan directamente a formación. Sí. Bueno, ese es el caso de la gran mayoría de los técnicos de la región de Murcia. Bueno, yo personalmente, y casi todas mis compañeras, hemos sido antes gimnastas. Y nada, cuando se acaba nuestra carrera deportiva, pues digamos que pasamos a formarnos como técnicos, a hacer los cursos de entrenadora y ya pues empezamos a trabajar. Lo que pasa es que no se le da la importancia que merece a la gimnasia rítmica y a la estética. No sé si es por cuestión que no son deportes mediáticos, pero sí que están teniendo la repercusión adecuada, ya no solo a nivel nacional, sino internacional. Sí, sí. La verdad que es una pena porque se trabaja muchísimo, muchísimas horas, durante muchísimos años para conseguir objetivos. Y no sabemos por qué es, porque no es tan mediático, no se mueve tanto dinero, a lo mejor, pero no tiene la repercusión que bajo nuestro punto de vista debería tener. Necesita más incentivo a nivel mediático y también incentivo institucional y de la pequeña y mediana empresa, porque parece que no se le explica bien. Quizás sea necesario mayor difusión a la hora de indicar, oye, por aquí nos podemos mover, por este sector, por este otro. Claro, es eso que al final, bueno, yo creo que todos los clubes de la región y de España en general necesitan sponsor para intentar mantener a las niñas, que es su alto nivel de competición, porque es mucho gasto el que llevan los padres. Los padres tienen que pagar las inscripciones, todo lo que es la indumentaria. Exacto, es un deporte, yo siempre digo, muy caro. Desplazamientos. Desplazamientos, maillot, inscripciones, licencias. Y bueno, el club siempre ayuda en lo que puede, pero al final no es un fondo sin fin. Es un club muy modesto, muy humilde, porque supongo las formadoras tienen que tener una, o le darán una colaboración también, a la hora de dieta, kilometraje. Exacto, hombre, nosotras siempre decimos que lamentablemente la gimnasia no se puede vivir, porque es muy difícil, porque no tenemos los medios, no hay tanto dinero. Por cierto, te agradecemos que estés aquí, porque sabemos que la mayoría de vosotras estáis trabajando, compagináis el trabajo, los estudios, con lo que es ser formadora de gimnasia, tanto rítmica como estética. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Pero es que creo, y somos conscientes, tanto mi compañero Pablo Muñiz, que es el director de los programas de Directo Marca, como un servidor, que es necesario darle mayor visibilidad a todo esto, que se os conozca a todos los protagonistas, que sois vosotras y vosotros los protagonistas de esto. Sí, bueno, y sobre todo pues eso, pues las niñas, que también, pues lo que he dicho antes, que trabajan muchísimo, de verdad, y para ser niñas tan pequeñas, muchas, se tiran una tarde entera encerrada en un pabellón, renunciando a cumpleaños, e intentando compaginar estudios y deporte. Y bueno, y nosotras mismas, o sea, casi todas, o trabajamos. Yo acabo de terminar la carrera, tengo compañeras. Derecho y ADE. Y al final, pues tenemos que compaginarlo y necesitamos ayuda, evidentemente. Quería que nos contaras todas las categorías, las medallas que habéis obtenido. Pues, a ver, los dos conjuntos más pequeñitos, que son los de la categoría 8-10 y 10-12, no han conseguido medalla, pero bueno, pero vamos por buen camino, han quedado en séptimo y sexto lugar. ¿Y cuántos equipos o clubes? De 10 por categoría, más o menos. Bien. Y además, otro equipo que trabaja en Lorca, porque nosotras tenemos dos sedes, una en Murcia y otra en Lorca, también ha quedado quinto. Ahí rozando a menos de medio punto del podio. Y ya nuestra primera medalla llega en la categoría 12-14, con un conjunto, pues eso, de 12-14 años, que consiguen colgarse el bronce. Lo han tenido que pelear, pero lo han conseguido. ¿Las contrincantes? ¿Qué comunidades autónomas? Estamos muy cerquita, pues Cartagena estaba también ahí cerca. ¿Tú Cartagena? Sí, estamos ahí ahí. Es que es potencia mundial. Sí, sí, estamos ahí ahí. También luego Cataluña, pues digamos que la gimnasia artética, gracias a Cataluña y Cartagena también, que han sido siempre muy fuertes los dos, pues ahora ya los clubes que vamos entrando, pues ya le vamos haciendo un poco más de competencia. Y lo hemos peleado y se ha conseguido. Luego en categoría junior se han colgado el bronce también, consiguiendo además la clasificación al mundial. Lo que pasa que, como hemos dicho antes, pues por falta de recursos no van a poder competir. Es decir, que van a renunciar a disputar el mundial. Esto sí que es grave. Para que vean la desidia que existe en esto del deporte. ¿Y lo sabe el director general de deportes estas cosas? Hombre, pues supongo que sí, que llegará a sus oídos, evidentemente. Pero bueno, yo también entiendo que al final lo mismo las arcas de la Dirección General de Deportes o de los entes públicos no pueden abastecer a todo el mundo. Ya, pero hay que priorizar. Exacto, hay que intentar dar más visibilidad para que estos deportes se conozcan y les den la importancia que realmente a lo mejor tienen. Porque es una pena que por falta de recursos y de dinero, al final, pues niñas que están trabajando para conseguir un objetivo lo consigan y no puedan desplazarse hasta Estonia para poder disputar. Es muy sencillo. No queremos repercusión de la región de Murcia para que la gente conozca esta tierra. Qué mejor difusión que lo que hacéis en diferentes deportes, que es hacer de embajadores. Sí, exacto. Y con un precio muy económico. Claro. Porque realmente no es lo mismo una campaña comercial o de publicidad que se gastan miles y millones de euros que pagarle la estancia, el alojamiento, la dieta, el kilometraje a un club que va a representar a la región de Murcia en el campeonato del mundo. Es que esto no se dan cuenta, no hay manera, ¿eh? Es que por mucho que se les diga... Bueno, no obstante... No sé si es que necesitan medicinas especiales. Sí, total. O sea, nosotras vamos, hacemos un llamamiento a todas las personas que siempre nos quieran ayudar y no obstante también tenemos que reconocer que el Ayuntamiento de Murcia siempre nos ha apoyado muchísimo también porque mantenemos una escuela municipal bastante gorda, de más de 500 niñas. Yo no sé si lo sabrán, pero reitero, no es lo mismo tener a un gestor que es doliente, que ha sido entrenador de baloncesto, que conoce el deporte... Exacto, sí. ...pero conoce desde las entrañas. Desde las entrañas. Y es José Felipe Coello Fariña, inmediatamente es sensible a todas estas cosas y hay apoyo directo. Sí, 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 siempre del Ayuntamiento de Murcia la verdad que siempre hemos tenido, de la dirección general también de lo que ellos han podido y nada, y seguimos buscando apoyo. Y nosotras siempre vamos a trabajar en la misma línea para representar a Murcia lo mismo posible. Porque tanto esfuerzo y tanto sacrificio por ganar, obtener una medalla y poder representar a la región de Murcia en el campeonato del mundo y que a estas niñas esa ilusión se les apague, esos sueños se les apaguen, no estamos por la labor de que se apaguen sueños e ilusiones de las nuevas generaciones. Y no nos olvidemos de la gimnasia rítmica, es que vosotras lleváis ya una tradición total. Sí, digamos, bueno, desde el año 85, como tú dices, somos un club de la región bastante sólido. Y bueno, digamos que la creadora de todo esto es Rosa Hernández Panadero. La conocemos. Ella... ¿Y su hija? Y su hija, exacto, Rosa del Mar Melenchón también. Y luego su otra hija ha sido la que ha creado la sede en Lorca también, Dalia. Y nada, a partir de que se creara el club, pues han formado diversas gimnastas, que ahora son las técnicos y las dueñas, digamos, del resto de clubes de la región. Y la verdad que nada, con la rítmica, pues también estamos en un trabajo intenso y también intentando conseguir los máximos objetivos posibles. En este año 2020, ¿qué eventos tenéis en la agenda vuestra competitiva? Ahora estamos preparando los conjuntos para las tres fases de la Copa de España. Y luego también la temporada individual, que bueno, el año pasado conseguimos el ascenso a primera categoría, que es la máxima categoría. Y luego también conseguimos en el campeonato absoluto individual que una niña pasara a finales y se colocara como quinta de España, Carla. Y nada, pues seguimos trabajando con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre y a ver este 2020 cómo se presenta. Aquí tienes la cámara de televisión, te están viendo en toda la región, también en el mundo, porque como sabrás, nuestro programa se emite por YouTube. Sí. Y puedes decirles las demandas que solicitáis. A mí se me ocurre la primera, que es fundamental, es más apoyo económico que las empresas, la pequeña y mediana empresa, se dé cuenta que esta es una forma de divulgar, de promocionar su firma comercial, su producto. Sí, bueno, el deporte femenino cada vez está más en auge y nada, y la próxima cita que tenemos con estética es la segunda fase de la Copa de España, que también es clasificatorio para otro torneo internacional. Así que cualquier empresa, persona que esté dispuesta a ayudarnos y a dar a conocer su firma internacionalmente, pues aquí estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de ayuda y nada, y seguir trabajando para representar a Murcia y que las niñas, pues nada, cumplan sus sueños, básicamente. Hoy, fíjate que eres fundamental en nuestro programa porque representas a la mujer deportista. Sí. En el día de hoy, de la región de Murcia, y te quiero dar la enhorabuena porque nos sentimos muy orgullosos de nuestra mujer en el mundo del deporte. Está dando un ejemplo que, desde luego, más de uno debería tomarlo inmediatamente, porque es esfuerzo, es sacrificio, es muchas noches sin poder dormir, ir hasta llorando, porque llorando de rabia por no llegar a los sitios, y todo eso se os va a compensar dando la visión que tenemos que dar y la repercusión adecuada a la gimnasia rítmica y estética, siempre tendrán un espacio en directo a Marca Región de Murcia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, porque sí, muchas gracias. Suerte y a por todas. Muchas gracias.